¿Qué son las ODR? Nosotros hoy vamos a charlar aquí de qué son las ODR. Y las ODR es un campo disciplinar creado a partir de las ADR. Me imagino que todos ustedes conocerán el significado, o estoy seguro que ustedes conocen el significado de las siglas ADR, que quiere decir Alternative Dispute Resolution, o sea, el inglés como campo de estudio de la resolución alternativa de disputas, como vemos aquí en este dibujito aquí al costado, la resolución alternativa de disputas, o los métodos apropiados de resolución de conflictos, o los métodos alternos. Esto tiene que ver con los distintos abordajes que podemos dar. En un momento se hablaba de que los métodos de resolución de conflictos, los nuestros, los que conocemos como negociación, mediación, facilitación, conciliación, eran los alternativos. Los alternativos a qué, a los procesos judiciales tradicionales. O en el caso del arbitraje, como adversarial, como un procedimiento abreviado. Ahora bien, este campo disciplinar se pasó de llamar, desde el punto de vista de muchos estudiosos, de alternativo como adecuado o apropiado. Pero independientemente de que fuera alternativo, adecuado o apropiado, en el año 1996, en la Universidad de Massachusetts, se creó el Centro de Tecnologías Aplicadas a la Resolución de Conflictos. Y la A de Alternative Dispute Resolution se reemplazó por la O de Online Dispute Resolution, que en español lo conocemos como RDL, ¿sí? Resolución de Disputas en Libia, Resolución Electrónica de Disputas, o alguna terminología similar. Ahora bien, cuando de ahora en adelante yo me refiera a la articulación entre las nuevas tecnologías y la resolución de conflictos, voy a decir cuando hablamos de las ODR. Y las ODR en este momento son como si dijéssemos que la hojita de afeitar, que es hojita de afeitar, se llama Gillette, ¿sí? Entonces decimos, ¿me das una Gillette? En lugar de decir, ¿me das una hojita de afeitar? Bueno, la Gillette, que se hizo marca como la Sabora, es marca de mostaza, dame Sabora en vez de decir dame mostaza, decimos, hablamos de ODR en vez de hablar de tecnología y conflicto. ¿Por qué? Porque es un campo disciplinar que juxtapone parte de dos universos que se vinculan. ¿Y cuáles son? El espacio de la tecnología, por ejemplo, esto que estamos hoy trabajando nosotros, que es mecanismos de videoconferencia aplicados a la educación a distancia, y anoten la primer palabrita, sincrónica. Este episodio académico, este episodio de conocimiento, que nosotros estamos llevando a cabo a través de las redes, es un episodio de carácter sincrónico. ¿Sincrónico por qué? Porque estamos al mismo tiempo. Y como estamos al mismo tiempo, se asemeja a aquellos procesos de gestión, prevención y transformación de conflictos que se hacen en lo que llamamos tiempo real. O sea, procedimientos, mecanismo de carácter sincrónico. No me está respondiendo el comando para avanzar la diapositiva. A ver. Yo le he pasado el hospedador a usted, doctor, de manera que usted puede manejar... ¿Yo la puedo pegar? Bueno. Ahí va corriendo. Sí, que me fui hasta el final. Gracias, ¿eh? Por favor, no se... Bien. Igualmente... Sí, perdón. Sí, no, quiero avisarle que estoy acá. Si usted me necesita, vuelvo a recuperar el hospedador y vuelvo a tratar de mejorar. Sí, porque se quedó como tindado. Exacto. Gaby hizo mención al ODR 2010 y a ese evento lo codirigimos con la siguiente expositora, que es mi querida amiga, la doctora María Evangelina Trebolle. Así que los dos, cuando yo volví de Israel en el año 2009, donde se hizo el octavo Congreso Mundial de Tecnología y Conflicto, piensen que el Centro de Tecnología y Conflicto de la Universidad de Massachusetts hizo el octavo Congreso en el año 2009 en Haifa, en Israel. En la Facultad de Derecho tenían también, tenían ya en aquel entonces, una unidad de Derecho, Tecnología y Conflicto. Y en ese evento me dieron la posibilidad de traer el noveno Foro Mundial a la Argentina, un evento maravilloso que llevamos adelante con Evangelina. y la gente quedó desmayada y encantada, y a la semana siguiente nadie se acordaba de que habíamos hablado de que se podía gestionar conflictos por medio de las nuevas tecnologías. O sea, la resistencia de la mirada tradicional de la mediación, la negociación, que en aquel entonces, hace 10 años atrás, solo se podía hacer cara a cara, trabajando con la paraverbalidad, en pocos metros, descartaba casi el 95% de la cátedra. la sola idea, casi mefistofélica, de pensar que podíamos utilizar alguno de estos mecanismos, alguno de estos procedimientos. Desafortunadamente, la señora pandemia nos ha obligado a todos a refugiarnos en un espacio que es solamente interactivo. Y yo quisiera compartir con ustedes, en realidad, Bocán, me hubiera gustado hacer una pregunta, y es preguntar si ustedes conocen la diferencia entre guerra y pandemia. Como me indicó Gaby, que las preguntas van a ser organizadas en un tiempo determinado, ya que hago la pregunta y voy a dar la respuesta. Lo importante, para diferenciar qué nos pasa cuando estamos en una situación de guerra, y qué nos pasa cuando estamos en una situación de pandemia, es que la guerra destruye los bienes físicos de una sociedad, más allá de los efectos morales y de a los seres humanos. ¿Por qué? Porque la guerra destruye los edificios, destruye las fábricas, destruye los caminos, destruye las autopistas. Pero la pandemia destruye la posibilidad de que el trabajo circule. Hoy nosotros estamos refugiados en nuestras casas, sin poder ir a los estudios, tratando de encontrar conocimiento y alguna salida laboral a los golpes en la praxis profesional, porque no se destruyó la antena de internet, no se destruyeron las computadoras, no se destruyeron nuestras casas. Entonces, ¿qué es lo que destruye una situación como esta? Destruye la posibilidad que trabajemos. Entramos en la resolución de conflictos y las nuevas tecnologías, todos corremos a pasar por una puerta chica al mismo tiempo, buscando protocolos, oportunidades, y comprendiendo que no trabajamos lo suficiente para que las legislaciones, los protocolos de las organizaciones profesionales, de los poderes públicos, estuvieran a la altura de lo que había evolucionado la tecnología. La tecnología nos lleva mucha ventaja, pero ¿saben por qué nos lleva mucha ventaja? Porque nuestras legislaciones, nuestros protocolos, no contemplan posibilidades que nos brinden. En el año 2012, ODR Latinoamérica firmó un acuerdo a título gratuito con el Ministerio de Justicia de la provincia de Salta, y comenzamos el entrenamiento de los mediadores comunitarios de esa provincia para poner en Argentina, y yo diría en Latinoamérica, el primer proyecto de mediación comunitaria online. Aquí en la foto está la ministra María Inés Víez, que el Ministerio de Justicia en aquel entonces dictó el primer procedimiento, la primer disposición vinculada con la conmediación a distancia en Argentina, en la resolución 118 barra 12, que es difícil de encontrar, pero que tengo los antecedentes, y esa resolución es la que dio lugar a regular la conmediación a distancia en Salta, que después se exportó a muchas provincias de la Argentina, y después se exportó también a otros lugares de América Latina. Es importante que ustedes ahora lleven en vuestro conocimiento que estamos hablando de conmediación a distancia. Los mecanismos más avanzados de gestión de conflictos en línea ya hablan y hablamos, y voy a compartir con ustedes, procedimientos de mediación a distancia. Ahora, para avanzar en esta conversación, lo que ustedes tienen que comprender es que estamos en una era que se llama exponencial. Por eso esta charla se llama Resolviendo conflictos en la era de la inteligencia artificial, se puede llamar también en la era exponencial. ¿Por qué? Porque lo exponencial es lo que se multiplica por sí mismo y avanza a una gran velocidad y qué es lo que nos está pasando con este invasivo, como nos va pasando en muchos aspectos de la vida. Y les voy a compartir algunas palabras que ustedes tienen que incorporar a lo que debe ser vuestro glosario de cibermediador. Como Gaby muy bien mencionó, hace muy poco, a fines del año pasado, creamos en ODR Latinoamérica el registro global de cibermediadores. Porque una de las ventajas que nos trae la globalización, a pesar de muchas desventajas, es que nuestro trabajo puede llegar a cualquier confín del mundo. Y a partir de que en América Latina, por ejemplo, hay 650 millones de habitantes, de los cuales 400 tienen acceso a Internet, yo tengo 400 potenciales compradores de mis servicios profesionales. Ahora, yo necesito solamente 100 clientes. No necesito 400 millones ni necesito 1.000. Ahora, ¿cómo construyo mi reputación digital para poder tener 100 clientes en una América Latina que tiene 400 millones de potenciales compradores de mi actividad profesional? Por supuesto, desde el punto de vista del Estado, esto está... ¿Hay algún micrófono abierto? Bien. Por favor, apaguemos todos los micrófonos. Sí. Silenciémoslo así. Entonces, ¿por qué hablamos de las ODR? Porque hablamos de las ODR porque brindan al operador de conflictos, brindan al operador de paz un campo profesional que supera el barrio, supera la ciudad, supera la provincia, supera mi país. Ahora, ¿cómo yo me empodero, cómo me preparo para tener clientes que estén interesados en mis saberes y mis competencias profesionales? Por ejemplo, una mediación de un conflicto ambiental en una empresa que está en el Golfo de México y yo que estoy en Mentos. Bueno, ¿qué camino tengo que recorrer para ser conocido internacionalmente, que sepan cuál es mi expertise y estar empoderado de las competencias de poder generarlo remotamente? Ya sea de manera sincrónica, como les expliqué antes, de manera asincrónica, que fuera de línea. La asincronía se parece a un proceso como si fuese un mail, cuando la sincronía se parece a lo que es un WhatsApp. Y después están los mecanismos mezcla en plataformas que es lo que se llama Blended, o sea, mezcla de procesos asincrónicos y sincrónicos. Yo ahora voy a compartir con ustedes muy rápidamente, porque el tiempo no lo permite, algunas palabritas que tienen que conocer para avanzar en la actividad profesional de esta nueva era. A partir de que los autos ya van a ser autónomos y no van a requerir que los conduzcamos, porque el que va a conducir es un software, por ejemplo, van a desaparecer los accidentes de tránsito, casi en un 99,99%, con lo cual va a desaparecer el negocio de los seguros de la cliente de tránsito. Como de alguna manera la mediación a distancia o la video mediación se va a ir comiendo, canibalizando la mediación presidencial por muchos motivos que serían largo de explicar. El proceso es continuo, entonces. Aquellos que no se empoderen de estas herramientas van a empezar a quedar marginados del mercado de trabajo post-pandemia también, porque la nueva normalidad nos va a obligar a ser esto, cibermediadores. Así que de la misma manera que desaparece el seguro de autos, va a desaparecer determinado tipo de vida, se está canibalizando, se está comiendo la educación presidencial. Ahora, ¿cómo serán las ODR, las ADR, cómo serán los métodos tradicionales y los online en el 2020? Y la verdad no sabemos, porque estamos en el medio de un desquicio. y en el 2030, seguro, el 99% serán los online. Seguro. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos trabajando en un desarrollo que tiene que ver con la utilización de la tecnología en la sala de mediación presidencial, que incluye procesos de realidad virtual, incluye procesos de realidad aumentada, incluye procesos holográficos. O sea, que a través de una plataforma que nos permita trabajar con hologramas en una mediación online, desafortunadamente no tenemos tiempo aquí para que yo les muestre un video, vamos a tener, pero muchos de los que están conectados, que los que vi lo han visto, vamos a tener a las partes holográficamente en nuestras sesiones similares a las que teníamos en las sesiones, reuniones o audiencias de mediación, como quieran o les guste llamar dependiendo del país que están conectados, como si fuese casi en vivo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque nosotros estamos viviendo el mundo GAFAM. ¿Y qué es el mundo GAFAM? El mundo GAFAM es Google más Amazon más Facebook más Apple más Microsoft. o sea, que los mundos GAFAM componen un futuro completamente distinto al que nosotros estamos siendo contemporáneos. También les quiero dar un mensaje. Yo el 13 de noviembre del año 2018, en la reunión anual de los mediadores de la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata, dije que la mediación presencial estaba terminada y poco menos que zapatos y abucheos recibí hace dos años. Desgraciadamente, yo hubiera querido que esto no fuera una situación tan desafortunada como la que vivimos en la pandemia, pero hubo mucho tiempo desde el año 2010 hasta ahora para que la comunidad mediadora por lo menos le pusiera un ojo a la posibilidad de pensar que si había unos señores en Estados Unidos del año 1996 que estaban estudiando cómo gestionar, transformar y resolver conflictos por medio de las nuevas tecnologías, un ojo de avanzada había que poner a qué era esta historieta de la sordedad. Así que, canibalización de mecanismos presenciales por virtuales, entender cómo nos desenvolveremos profesionalmente en los mundos de la fam, que aparte se le agrega a la N es gan, fan, y profesional. Y todos estos procesos son procesos de carácter disruptivo. ¿Qué es lo que nos duele de la disrupción? De la disrupción nos duele que nos saca de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados y eso nos molesta porque básicamente lo que tenemos es un gran demor a lo desconocido. Si me fue bien hasta aquí haciendo esto, ¿por qué no voy a seguir haciendo lo mismo? Porque si no cambio, no mejoro mis competencias, no me va a alcanzar lo que estoy haciendo ahora. Entonces, ustedes tienen que saber qué es un contrato inteligente, qué es un smart contract, porque la mayoría de las situaciones que no mucho tiempo como las cláusulas compromisorias den lugar a procesos de negociación, de mediación o arbitraje, va a ser a partir de la ejecución automática de contratos inteligentes que van a estar vinculados con centro de mediación de una institución como podría ser el centro de mediación del Colegio de Abogados de Mendoza o con algún centro de un tercero neutral de prestigio que podría ser un grupo de mediadores privados que hayan construido su identidad. Lo que no pueden dejar de saber es qué es un smart contract. De la misma manera no pueden dejar de saber qué es un mecanismo de firma o protección de los acuerdos de mediación a través de blockchain o cadena de bloques. O sea, son palabritas que ustedes necesitan incorporar y comprender. También va a desembarcar en la resolución de conflictos muy fuertemente la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de software que van a ayudar al mediador tanto en lo remoto como en lo presencial para indagar mucho más rápidamente los intereses de las partes. ¿Para reemplazar su trabajo? No. para presentarle un camino hipotético de acuerdo mucho más limpio y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los procesos normales de los tribunales y todo este desarrollo muy importante de hacerle conocer al ciudadano que tiene sus derechos de acceso a la justicia y de acceso a justicia pónganlo en el marco que quieran que quieran implica que la justicia debe tener bocas más grandes para absorber el aumento de la conciencia de los ciudadanos para ejercer sus derechos. Por lo tanto también hay muchísimo desarrollo en Europa en Asia Pacífico y en Estados Unidos de impulsar la mediación porque les gusta y están encantados del instituto del autocompositivo o aunque no les guste y en muchos tribunales podría dar ejemplo pero no tiene más remedio de poner un dique de contención a la avalancha de incidentes o situaciones que tienen que afrontar entonces ante el desborde de los tribunales quiero que sepan que en Brasil un juicio ordinario puede llegar a tardar 14 años 14 años hay 200 millones de habitantes y hay 100 millones de juicios promedio todo el país está en juicio entonces yo no sé si fueron a la mediación porque no tenía más remedio lo que sí hoy la mediación es un dique de contención como política pública para tratar de evitar la cantidad de juicios que llegan a las cortes a los tribunales y a partir de pensar y repensar la pirámide de Maslow donde la necesidad más importante era el agua y la comida como el escalón básico a pasar a encontrarnos en una situación donde un escalón casi mayor que comer y beber es tener acceso a internet y donde más que tener acceso a internet hay que tener también batería para poder estar en línea nos encontramos que hay un cambio copernicano en los intereses de la sociedad contemporánea porque todos nosotros tenemos un rol nuevo ahora somos prosubidores a ver lo pongo en estos términos esta charla yo la estoy dando de manera ad honorem pero como un ejemplo al colegio de abogados porque ustedes también la dan ellos la dan gratuitamente a todas las comunidades en su mundo ahora ¿qué estoy haciendo yo? yo construyo mi identidad digital me doy a conocer Gaby habla de mí y dice que soy alto rubio mido 1 metro 90 y soy atlético ¿por qué? porque leo un currículum muy potente a partir de eso es probable que alguien quiera contratar mis servicios y que me pague por los cursos que ODR Latinoamérica normalmente da entonces estoy produciendo identidad digital con la intención de vender servicios académicos ahora cuando hoy a la mañana compré seis botellas de buen vino mendocino en Mercado Libre yo soy consumidor o sea que el modelo al que nos lleva a internet es hacer prosubidores porque producimos conocimiento producimos servicios producimos acción laboral y consumimos y el modelo del prosumidor no era un modelo al que nosotros estábamos acostumbrados nosotros comprábamos de algo y trabajábamos en algún lado hoy tenemos en nuestras manos herramientas que cambian nuestra práxis profesional la creación del programa de cibermediadores global es para que todos aquellos que están empoderados con competencias para poder mediar digitalmente o en espacios virtuales estén a la vista si hay alguien en Moscú que necesita resolver un conflicto unos viñedos en Mendoza podrá identificar a través de la plataforma que no tiene ningún costo para el mediador que está expuesto en esa plataforma expuesto quiero decir presentado en su perfil profesional podrá identificar que hay alguien que vive en Guaymallén y que tiene competencias en el tema de conflictos de tierra o de vides o lo que sea después le voy a explicar de qué se trata el modelo del perfil profesional por expertise y entonces podrá tener un desarrollo en una actividad profesional porque en servicios profesionales digitales lo que no se comunica no existe si yo no cuento lo que sé hacer si yo no lo digo si no lo informo propiamente no existe no alcanza que yo se lo diga a mi hijo o que se lo diga a mi socio hoy lo tiene que oír el mundo y el mundo lo oye de maneras particulares porque si nosotros no estamos en el primer segundo o tercer renglón de enlaces gratuitos de Google en el buscador no existimos pero para eso hay que hacer un determinado trabajo entonces hoy nuestro mercado es dicotómico yo soy un inmigrante digital cuando yo nací no tenía teléfono y esto es un activo también tenemos técnicos públicos de arquitectos habrá arquitectos que han hecho un gran recorrido y son inmigrantes digitales y arquitectos deben llevar adelante un proceso que es de lo que se llama Benjamin Butonización había una película de Brad Pitt que se llamaba Benjamin Buton la característica que él tenía es que nacía viejo y moría joven ¿qué necesitan las organizaciones modernas las organizaciones inteligentes como nos dice Peter Seng en la quinta disciplina? bueno necesitan que la historia o el conocimiento de la organización y los más nuevos que no tienen conocimiento pero tienen más competencias tecnológicas ensamblen entonces que se produzca un trabajo donde los líderes de la organización tienen que tener a toda ella en un glosario digital de usuario amigable competente para seguir adelante porque no hay ninguna otra manera de seguir adelante entonces nativo digital inmigrante digital si las abuelas en la plaza con la laptop wifi gratuito viendo cuando van a cobrar la pensión nuestro compromiso como profesionales del siglo 21 es trabajar para cerrar la brecha digital para que las tatarabuelas y los jóvenes puedan encontrar vía la tecnología como está pasivo y picando y me recomendó Gaby antes de empezar que lean la estrategia del océano azul y que es lo que dice la estrategia del océano azul la estrategia del océano azul dice en la izquierda el océano rojo que es el mar de la competencia imaginen ustedes que en la izquierda estaba la mediación presencial y a la derecha el azul donde estábamos trabajando para nuevos caminos estaba la mediación online bueno ahora por la pandemia lo que se puede hacer de mediación se ha convertido en océano rojo porque están todos trabajando o intentando trabajar en espacios virtuales con la plataforma Zoom de turno que con todo respeto a mí no me gusta porque pasa esto hay alguien que está encendiendo el micrófono y está corriendo una mesa encima y yo no lo puedo controlar y a la derecha ahora que está a la derecha está la cibermediación a la derecha está el blockchain a la derecha está la inteligencia artificial a la derecha está el contrato inteligente a la derecha está el big data entonces ustedes ahora tienen que trabajar con la con el océano rojo para poder continuar vuestra actividad profesional y con el océano azul mirando lo importante cómo va a seguir la actividad profesional de acá dos, tres años para ustedes y dónde se tienen que entrenar porque esto no se puede hacer sin entrenamiento no es volver a hacer la carrera de derecho no pero necesitan dedicarle seis meses siete meses un año a adquirir estas competencias y de evolución continua Gaby voy a avanzar un poquito y voy a cortar en tres diapositivas antes de pasar a las plataformas si te parece bien 05 y no me quiero no quiero quitarle espacio a Evangelina o si querés avanzo un poco más y termino digamos mi presentación toda en un solo bloque tipo 4 y 20 y dejamos 10 minutos para preguntas manejalo como vos creas conveniente Alberto ya sabe Evangelina que tenemos hasta las 18 igual el Zoom así que no no hay problema vos terminás tu conferencia completa tranquilo bueno claro por eso bueno entonces cuando estamos hablando de RDL de resolución de disputas en línea no estamos hablando que el hombre se pelee con la computadora ni estamos hablando que la computadora se pelee resuelva los temas sola a ver si puedo borrar esto porque no sé por qué me han quedado borrado borrar todos los dibujos muy bien lo logré entonces estamos hablando de que ustedes tienen tres escenarios en el que tienen que trabajar comprender cuáles son los conocimientos básicos de la nube que necesitan la nube es esa entelequia nosotros decimos la nube pensamos que pasa arriba pero seguramente la nube son los cables de internet que pasan por el piso por la pared la nube es un no lugar una autopista es un no lugar un supermercado es un no lugar una sala de espera de un aeropuerto y la nube donde transcurren los procesos de videomediación o de otros tipos de mecanismo de medición es un no lugar porque nosotros vamos a resolver un conflicto o un espacio que no nos pertenece nos saca de la habitualidad del frente a frente de lo que yo estoy golpeando aquí la mesa de cristal no sabemos dónde está pero que no es un territorio propio por lo tanto necesitamos desaprender para volver a aprender después necesitamos conocer cuáles son las herramientas necesarias es decir me gusta Zoom no me gusta Zoom me gusta Web no me gusta Web uso GoToMeeting uso SambaLive uso ClickMeeting uso Jitsi uso las salas de Facebook uso Google Meet uso Microsoft Teams hay 100 plataformas 1000 plataformas importante es que ustedes cuando van a un proceso de mediación a distancia sepan dónde están haciendo entrar a un mediado a qué tecnología a una tecnología de descarga como es esta a una tecnología de acceso browser como son otras cuáles son las medidas de seguridad porque en el año 2010 con Evangelina hablar de esto me decían y la seguridad y la condición y cómo nos protegemos y cómo protegemos a los mediados ahora cuando vino la pandemia y lo más barato lo gratuito se hizo Zoom no me importaba que leía todos los días en el diario que Zoom era una plataforma que por ahora podía ser violada porque era lo único que tenía y era gratis y yo voy adelante y hacemos la de Graucho Marx ¿sí? Graucho Marx señores tengo estos principios si no les sirven tengo otros y acá como había que tratar de volver a posicionarse en un ambiente donde el 90% de los operadores no lo habían hecho dejamos de lado cualquier tipo de prurito para avanzar desordenadamente y tratando de ser los primeros que pasamos por la puerta chica y bueno en el paso de la puerta chica tenemos magullones golpes torceduras de pie pero finalmente algunos de ese universo han conseguido adquirir un posicionamiento que no desarrollaron en el tiempo y ahora hacemos webinarios gratuitos que salen para las orejas y damos capacitación gratuita que salen las orejas lesionando los intereses de todos aquellos que se han preparado para formar y tienen una estructura de trabajo habitual de generar parte de sus ingresos de esto de la formación no estoy hablando de la mediación en particular estoy hablando de cualquier profesor ¿por qué? el primer daño porque desde el punto desde la percepción del usuario si no es gratis no lo va a tomar ¿por qué? porque la palabra que hay que incorporar a la praxis atravesada por las nuevas tecnologías es monetizar lo que yo hago lo voy a poder monetizar o lo mío va a ser filantrópico y yo lo puedo monetizar directamente o lo puedo monetizar indirectamente indirectamente lo que les conté antes yo doy una charla gratuita y cruzo los dedos que a lo mejor alguien compre mis servicios profesionales o digo señores no esta charla vale 500 pesos para cada uno ¿la quieren comprar? ¿no la quieren comprar? ¿y cuál es el juego de esto? yo necesito descubrir cada uno de ustedes necesita descubrir quién está interesado en comprar vuestros conocimientos pagando no quién está interesado en escucharlo gratis porque ateneos gratuitos hacemos cualquiera congresos gratuitos hacemos cualquiera ahora ¿quién consigue transformar su actividad profesional? nosotros acabamos en el colegio de mediadores de Chile y están en un programa de mil mediaciones probó y claro si hay un grupo de 100 mediadores en Chile ofreciendo mil mediaciones gratuitas bueno hasta el año 2021 nadie va a poder pensar en ganar algún dinero en el colegio de ese espacio entonces falta también una mirada global de lo que está pasando porque cualquiera con una webcam hace un zoom o un facebook live ahora esto se va a depurar se depura pero hoy en día esta exageración en las actividades de esta característica causa un daño que va a tardar en ser superado desde el punto de vista que en algún momento quiero cobrar por lo que doy yo les pido que me disculpen si soy demasiado concreto pero así veo lo que está pasando en este momento obviamente es mi mirada me hago cargo de lo que estoy diciendo fíjense en el año 2015 en Brasil y yo trabajé en esto porque y en la corte de enero en Brasilia la ley de mediación de Brasil en su último artículo 46 dice la mediación podrá realizarse a través de internet o por otro medio de comunicación que permita la transacción a distancia en tanto que las partes consientan párrafo único está permitido que la parte domiciliaria y la exterior se someta a la mediación de acuerdo a las reglas establecidas por nuestra ley chin pum hace 5 años atrás y nosotros hoy tenemos X cantidad de protocolos país tratando las patadas y corriendo algunos mecanismos que permitan hacer una triste y pobre video mediación y la verdad yo estoy muy contento ODA de Latinoamérica entrenó a los operadores del poder judicial de la suprema a través de un proyecto de la suprema de Mendoza y hay una acordada que si no me equivoco es la 29.515 que generó un protocolo quizás me equivoco con el número específico para algunas materias de mediación a distancia pero todo ahora esto se podía miren los los brasileños nosotros tenemos 25 años de la ley de mediación y los brasileños ya nos llevan 10 de ventaja porque hay desarrollo plataforma igual tuvieron que pegar un último con un simple pobre y triste artículo ya había contemplado esta situación pero nosotros hoy estamos tratando de discutir y cómo firmamos el acuerdo y cómo hacemos y entonces cómo validamos la identidad de las partes temas que están absolutamente resueltos y ya desde el punto de vista tecnológico implican esfuerzo cero lo que hay que cambiar es la cabeza de que no se puede llegar siempre tarde cuando la tecnología perfectamente nos avanza yo creé una plataforma con la que trabajamos que se llama CineDial que significa simulación de mediaciones a distancia y esa plataforma es como la idea que si fuese un piloto va a un simulador de vuelo para ver cómo aterriza en un aeropuerto bueno el mediador en la plataforma pasa por un proceso de simular una mediación online como había la compañera hoy que estaba decía apaguen los micrófonos saquen los micrófonos pongan la cámara no da la conectividad no entro esos elementos el cibermediador lo tiene que conocer no tiene que conocer mil palabras pero tiene que conocer 50 cosas ¿por qué? porque aparte de trabajar él con su sala de mediación tiene que facilitar y ser el puente con sus mediados y si el mediado tiene eco es porque está conectado dos veces pero si él no sabe que está conectado dos veces no lo va a poder ayudar el mediado le va a decir ¿me escucho con eco? ah no me diga no se escucha con eco borre desle baja de una conexión y quédese con una entonces yo en el posgrado que dirijo de tecnología y conflicto en la Universidad Nacional de 3 de febrero la primera materia tenga 99 años o 15 años el alumno es integración y nivelación tecnológica antes de empezar a hablar de resolución de conflictos a distancia no de mediación porque la video mediación es un pequeño poroto en el mundo de las ODR que a su vez son un poroto en el mundo de la tecnología para la paz o sea que ustedes cuando hablan de una video mediación están hablando de nada comparado con todo lo que pueden hacer en este mundo virtual y ahí tienen que ir vuestro conocimiento ¿sí? estamos hablando de entrenamiento de estas características de modelos les voy a mostrar rápidamente el modelo de mediación en línea con el que colaboramos en el año 2017 en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el medio de Salta hicimos Córdoba y ahora acabamos de volver a hacer Córdoba en la actualización de los mediadores cordobeses y con el colegio de abogados de Salta la semana pasada acabamos de terminar una capacitación también ahora el modelo de mediación en línea es como ven en la parte de abajo las tres partes conectadas virtualmente y acá el modelo transgresor una parte de bajos ingresos que va a una oficina de mediación cerca de un barrio vulnerable y se sienta al lado del mediador y el dueño del terreno que vive en Madrid está a distancia y quizás muchos de ustedes me digan que esto no puede ser que la parte esté al lado del mediador y que una parte y la otra parte esté sola otra me va a decir y si consiente el que está solo bien yo lo que les quiero decir que hasta antes de la pandemia el 30% de las mediaciones de las 10.000 que llevaba adelante el gobierno 3.000 ya eran online bueno ahora el 100% es online están haciendo 500 por mes pero este modelo conflicto no se resolvió les voy a mostrar brevemente algunas plataformas que son específicamente de ODR esta es una plataforma de consumo que se llama Justit es una plataforma de consumo privado ellos han matrizado los conflictos ¿por qué? porque en lugar de que la Unión Europea hizo una disposición en lugar de que alguien tiene un conflicto de consumo y cuanto más yo vendo por internet aunque siga teniendo el 2% de conflictos ese 2% de conflictos va a defensa al consumidor acá esta es una plataforma privada que funciona en 60 idiomas que trabaja en 5 industrias y los problemas ¿cuáles son? no entregado recibido tarde dañado defectuoso problema con el pago no es lo descrito entonces acá el consumidor marca marca no llora en un arco de mail marca no es lo que compre pone una foto pone una factura eso va tiene 7 días la empresa que le vendió con él para llegar a un acuerdo el que sea y después si no hay acuerdo el consumidor tiene derecho a hacer una garantía por los honorarios de un neutral que no es un mediador que va a dictar en 7 días una resolución si tiene razón el comercio se queda con el dinero que depositó en garantía el consumidor que escaló el conflicto a disposición de un neutral y si no el que paga es el comercio y esto no es vinculante si en esta plataforma no se llega a un acuerdo siempre el consumidor tiene derecho a ir a la justicia a defensa del consumidor a cualquier proceso ahora esto quitó el 98% de los conflictos de consumo después ustedes Gaby me contó que están en un proceso de entrenamiento o de empoderarse de una plataforma que se llama Modron que en una cuenta y desde el celular ustedes podrían analizar todo lo que necesitan para su negocio para vuestros casos y los clientes puestos en un celular esto se llama lo que se viene ahora amigas amigos amigues la uberización de la resolución de conflictos lo que no pase por el celular en un par de años no se va a poder hacer hasta los procesos en los tribunales porque yo estuve ya el año pasado en Williamsburg en la central general de los tribunales estaduales en Virginia de Estados Unidos y ya trabajan ODR en los tribunales o sea que las ODR que no es digitalizar un expediente de papel la ODR es encontrar nuevos innovadores caminos y utilizar la tecnología para gestionar conflictos ¿cuáles? todos de consumo de familia de dominio culturales escolares lo que genera la guerra y cada uno de esos programas tiene distintos software distintos proyectos nosotros como consecuencia del trabajo que hemos tenido en nuestra gestión digital de conflictos y la construcción de la identidad digital ODR Latinoamérica en el 2017 firmó un acuerdo de cooperación con el centro de reclamos de asuntos al consumidor del gobierno de Japón y atendemos los intereses de ciudadanos japoneses en Latinoamérica y eso nos lo dio la web y eso nos lo dio haber construido reputación digital y eso nos lo dio estar en contacto con las nuevas herramientas acá les voy a mostrar una plataforma muy interesante que se llama Acuerdo Cibernético Cyber Settle que lo interesante que tiene para ver es que si alguien tiene que pagar la misma plataforma tiene incorporado el sistema de pago como si tuviese un buzón del banco entonces si se llega a un acuerdo y alguien le tiene que pagar a alguien paga ya directamente en la misma plataforma de resolución de conflictos aquí tienen otra plataforma que es canadiense se llama Acuerdo Inteligente más allá del ganar-ganar Smart Settle y yo los invito a que la visiten porque tienen modelos de simulación de acuerdos por medio de algoritmos para negociaciones complejas es muy interesante esta plataforma demandas por internet estoy mostrando solo algunas de las que tengo aquí acá dice al servicio de la corte de su majestad y muy pronto en el Reino Unido todas las demandas inferiores a 25.000 libras solo se pueden tramitar vía internet también todos estos mecanismos explotan en la India cada vez hay más servicios más actividad más entrenamiento más ideas de ideas a dos mediadores o conjuntamente nosotros tenemos desde ODR Latinoamérica dos desarrollos funcionando uno que es ODR España junto con el Foro Internacional de Mediadores Profesionales y otro que es ODR México junto con una organización local que es Aline todos estos proyectos estamos dando curso de formación en este momento porque algo que nos trajo la pandemia es que estamos dictando en Ecuador en Chile en España en México y empezamos el lunes en Costa Rica yo un tema que quiero contarles antes de ir hablando el año pasado el 7 de agosto del 2019 se firmó en Singapur la convención de mediación de Singapur que habilita a que los acuerdos de mediación de los países firmantes de resolución de conflictos internacionales empresariales puedan ser homologados en los países en los tribunales en los países que firmaron o sea que puso a la mediación al mismo nivel de la convención de Nueva York de arbitraje en 1958 firmaron Venezuela Colombia Chile Ecuador y Uruguay y Argentina un campo de trabajo mediación empresarial internacional con poder de homologación en un tribunal ¿dónde estamos? en ningún lugar justamente mi conferencia ahí en la convención de Singapur fue conjuntamente con mis amigos de la universidad de derecho de Singapur sobre lo que hacíamos en la era de inteligencia artificial entonces rápidamente para terminar siendo las 426 hay muchas plataformas que tienen que ver con lo que se llama los juegos serios y el trabajo de la empatía para otro aspecto del trabajo del desarrollo del profesional hay una que tiene que ver con sentir lo que siente mi enemigo en el conflicto palestino-israelí otro que tiene que ver con sentir lo que siente un refugiado en un campo y cómo es la vida todos estos procesos de sus juegos serios y trabajar la empatía para sentir con ustedes saben que viene del alemán de Fulun la empatía sentir con bueno a ver cómo puede encontrar nuevas herramientas y caminos para construir paso mejor a la comunidad a partir del incremento del capital social participando de estas actividades y entendiendo estos desarrollos y la última plataforma de las muchas que hay que les quiero compartir esta se llama Be Resolve es una solución para luchar contra el bullying el ciberbullying el acoso los trastornos alimentarios y cualquier otro tipo de conflicto de los adolescentes ustedes bien saben que no es mediable el bullying que no es mediable el ciberbullying que no es mediable el acoso pero que cuando hablamos de ODR hablamos de abordar todos los conflictos con las herramientas que la academia la ética permita para abordar los mismos bueno para concluir les comparto aquí el banner que tuvimos con el Poder Judicial de Mendoza nuestros alumnos de la última camada de la mediación laboral de España con la Junta de Andalucía que alcanzaron el primer acuerdo de mediación laboral online el 30 de abril y aquí es la foto del cierre del acuerdo ese los que les conté que acabamos de dar en Chile y en este momento estamos liderando el mayor proyecto de formador de mediadores presidenciales creo que del mundo estamos dando una capacitación a 1650 mediadores prejudiciales de la provincia de Buenos Aires en resolución de disputas en línea en ODR aquí les comparto el logo del registro mundial de cibermediadores y para que tengan una idea el perfil del usuario es el nombre la cantidad de horas certificadas y creamos una moneda de reconocimiento que se llama ODR Coin que dice que un ODR Coin es la unidad de medida digital a la que se expresa el nivel de experiencia la que expresa el nivel de experiencia de un cibermediador una hora de capacitación homologa un ODR Coin pronto empezaremos a recibir certificación de autoridades de aplicación que validen horas de mediadores que hayan trabajado a distancia para ser incorporados a su perfil y a su expertise así que bueno para terminar esta charla he tratado de condensar lo más posible un pequeño sobrevuelo por el mundo de las ODR piensen que no importa cuánto evoluciona el hombre siempre escribía en su muro antes escribía en el muro de la caverna ahora escribe en el muro de Facebook así que muchas gracias muchas gracias al Colegio de Abogados de Mendoza a las autoridades de la Comisión del Centro de Mediación y muy especialmente a Gabriela Martínez Illuminati que fue el puente para que este episodio se produjese bueno un poco como les comentó Alberto hace ya bastante tiempo uno no se da cuenta cómo el tiempo pasa pero en el año 2010 nosotros organizamos un congreso donde la mitad de los mediadores más o menos pensaban que estábamos locos porque de qué estábamos hablando sino de la era digital construyendo la paz en esa era en un ambiente digamos donde ni se hablaba pero ni de lo virtual ni de lo de distancia ni de nada donde nos conocemos con Alberto y los métodos digamos de la tecnología porque en aquel entonces yo trabajaba en una universidad que pertenecía a la policía federal y entonces yo trabajaba en todo lo que tiene que ver con educación a distancia en aquel momento muy de avanzada para lo que era la antigua educación a distancia pero muy atrasada respecto de lo que es hoy entonces ahí es donde fuimos encontrándonos en un camino obviamente muy anterior a que hiciéramos el congreso pero donde empezábamos a ver digamos la posibilidad de la comunicación a través de los medios entonces en ese camino nos unimos y así es como llegamos a ese congreso recién la gente de la organización a quien tanto agradezco este espacio por supuesto a Gabriela Martínez y a todo su equipo y a toda la gente del colegio de abogados me decían bueno los problemas de conectividad disculpe doctora bueno yo les cuento cuando nosotros hicimos este congreso imagínense vinieron no sé si a ver si pasa a la siguiente sí ahí la están viendo no ahí la están viendo están viendo la imagen de ese día lo ven Alberto en esa mesa estaba sentado Ethan Cash que es una persona digamos la más relevante en ese momento en Estados Unidos y digan que Alberto se me fue para que les reporte los nombres de las otras personas pero eran personas muy importantes obviamente de un país del norte donde ellos como les contó bien él ya desde el año 96 estaban trabajando en esto así que imagínense lo que significaba para nosotros que vinieran al sur porque Argentina está al sur del hemisferio y en América del sur está al sur de todo es decir nosotros que somos un país que tenemos muchas tradiciones tal vez europeas que nos gusta tanto lo exterior tal vez por nuestra idiosincrasia por distintos aspectos bueno pero en realidad nosotros estamos al sur de Bolivia al sur de todos los otros países y que esta gente como se llama se dignara a venir a nuestro espacio era como todo un tema nosotros teníamos previsto en este congreso el cierre que efectivamente se hizo con las doctoras Hayton y Álvarez ya la doctora Hayton era la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia imaginen que cuando ella tenía que venir a hacer el cierre se cortó la luz así que ni les puedo decir lo que vivimos en ese momento así que la conectividad de hoy y los problemas son pero nada comparado con aquel momento pero bueno ese momento fue el ícono de esto de lo cual nosotros hablamos que son los cambios de paradigmas es decir y acá esta relación que hacía Alberto entre ADR ODR es un cambio de paradigma un cambio de paradigma ya de por sí los métodos alternativos un cambio de paradigma ya de por sí la mediación como una etapa previa a una situación de litigio o al comienzo de una etapa donde se va a alcanzar un proceso porque tal vez deberíamos verlo de este modo a ver qué es en sí el proceso de mediación es un proceso donde las partes caminan en un lugar donde no saben cómo va a terminar porque no necesariamente el hecho de participar de un proceso alternativo significa que va a haber un acuerdo lo que significa es participar de un proceso diferente donde yo puedo tener un diálogo distinto y absolutamente con una lógica diferente a la que tendría en el proceso judicial el cual nunca está como les podría decir nunca está excluido todo lo contrario todos sabemos muy bien que cuando una mediación no termina en un acuerdo generalmente en la mayoría de las provincias donde existe una ley lo que el acta de mediación de cierre es lo que hace es habilitar ese proceso muchos me van a decir bueno como en tantas provincias argentinas donde hoy la mediación es la única herramienta que existe para empezar por lo menos a trabajar sobre un tema bueno esto en definitiva es una etapa más que viene a presentar un obstáculo para defender un derecho una etapa más donde no se nos permite iniciar una acción y esa es una lógica que solamente digamos está en la mente de aquel que cree que la única manera de resolución de un conflicto es mediante el estrado judicial cuando en realidad los conflictos tiene múltiples entradas y múltiples formas de resolverse en realidad la mediación así como los otros métodos alternativos lo que nos proporcionan es una lógica de pensar en un conflicto de manera tal donde yo antes de llegar a un método adversarial que necesariamente nos va a confrontar cómo yo puedo ver si hay otras posibles soluciones explorarlas explorarlas significa transitar un proceso que me permite reformular que me permite ver muchas miradas que me permite ver otras cuestiones entonces ¿qué es lo que yo voy viendo? y ese es el cambio de paradigma es decir poder visibilizar otras cosas a ver y acá lo vamos a ver bien poder visibilizar precisamente otros cambios otras perspectivas ¿desde qué lugar yo miro este cuadro? ¿qué es lo que yo busco? ¿tener razón? ¿resolver la situación? es decir las miradas son múltiples y yo puede ser que lo vea de modo tal donde diga bueno son tres pero si me pongo del otro lado claramente veo cuatro y si lo empiezo a mirar muy de cerca y bueno ya puede ser que vea otras cosas más precisamente esa es la posibilidad que nos da el proceso de mediación de poder articular mirar esas diferentes miradas para ver si estas personas que están dentro de este proceso podrían verlo de otro modo por ahí una de las preguntas que había en la exposición de Alberto fue ¿cómo trabajamos con la parte analógica con la parte paraverbal con la parte que tiene que ver con la emocionalidad? Bueno los seres humanos como ya sabemos todos los que trabajamos en este ámbito somos emocionales con posibilidades de aplicar ciertos razonamientos pero cuando la emoción nos domina eso está lejísimos entonces la tecnología muchas veces nos permite ser más pacientes nos permite visualizar al otro a través de una pantalla y tal vez lo que no puedo observar presencialmente lo observo a través de la pantalla la tecnología nos permite un tiempo muchas veces de poder pensar desde otro lugar ¿por qué? porque tenemos que ser más pacientes porque la escucha tiene que ser colaborativa por ejemplo para nosotros poder conectarnos en el Zoom ¿qué le pedimos a todo el mundo? apaguen sus micrófonos esperen que todos estemos en su lugar tengamos paciencia hasta que todos nos escuchemos y podamos avanzar en esto entonces eso que somos capaces a veces de hacer atrás de un sistema no somos capaces de hacerlo en modo presencial porque el hecho nada más de ver al otro es tan fuerte que nos hace digamos involucrarnos de una manera emocional tan fuerte que nos nubla un poco la mirada y entonces acá va a aparecer todo este tema que tiene que ver con que a través de los procesos alternativos se piensa muchas veces prejuiciosamente por esto de que no me puedo ubicar en qué parte miro las cosas en qué es una cercenación de derechos entonces ¿por qué? porque visto desde un punto de vista jurídico pareciera que yo para que un derecho se me reconozca rápidamente tengo que ir a pedírselo a un juez y esto precisamente es el cambio y la visión diferente no necesariamente para que un derecho se reconozca yo tengo que solicitarlo judicialmente muchas veces a través de otro tipo de procesos ese derecho puede ser reconocido de otro modo y entonces ahí aparecen una cantidad de cuestiones porque la verdad es que los abogados tenemos que preguntarnos es ¿cuántas veces nosotros a través de un proceso judicial terminamos ese proceso antes de que llegue a una sentencia porque se hizo muy largo porque pasaron cosas y entonces nos ponemos a negociar con el otro abogado y le llevamos al juez un acuerdo en realidad está como les diría íncito en nuestra profesión la negociación pero ¿qué ocurre? muchas veces nosotros mismos nos ponemos la ropa de nuestro cliente y entonces nos cuesta negociar directamente y necesitamos la presencia de un tercero neutral ¿y esto qué quiere decir? que porque yo llegué a un acuerdo no hice respetar mis derechos yo no conseguí derechos a través del acuerdo no los conseguí más velozmente y me evité el desgaste de un proceso judicial es para pensarlo para pensarlo cuando nosotros pensamos precisamente en los métodos alternativos pero ¿qué pasó? apareció el gran corona y de repente todo eso que se manifestaba y que constantemente nosotros vamos viendo en todas las esferas de cuando va a aparecer una ley de mediación que si van a ser los abogados los mediadores que si no van a ser que si cómo se va a llevar adelante que si vamos a tener un sistema que si no vamos a tener un sistema de cómo se va a completar todo esto como se llama que de alguna manera explicó bien Alberto con el tema de la burocracia bueno ahí ¿qué pasó? bueno vino el gran corona y con el gran corona vinieron una cantidad de múltiples formaciones online muchas de ellas gratuitas vinieron encuentros inesperados con montones de personas con las que hace tiempo no nos veíamos pero la tecnología nos permitió comunicarnos apareció la necesidad precisamente de eso de comunicarnos entonces la pregunta es si lo que apareció la necesidad es de comunicarnos y los procesos alternativos entre ellos la mediación así como otros nombramos a la mediación porque normalmente la mediación es el más instalado y es la estrella pero deberíamos ir pensando en otros nos permitió comunicarnos porque acaso en este momento no estamos todos en una misma sala no estamos hablando de los temas que nos interesan no estamos hablando de los temas de mediación y cómo llevarla a cabo de mejor manera entonces ahí surgió precisamente este tema de los encuentros online los encuentros virtuales entonces de repente nos encontramos en que todo el mundo habla de la mediación online todo el mundo habla de la mediación virtual todo el mundo dice bueno vamos a comunicarnos y en ese aspecto yo les cuento que bueno Alberto sabe mucho de tecnología y sabe mucho de plataformas pero lo cierto es que porque la gente más allá de que signifique una descarga y la chupa de datos y toda la historia que ya conocemos la gente usa Zoom ¿por qué la gente usa Zoom? ¿por qué es fácil? es lo mismo que antiguamente los profesores decían ¡ay por Dios! me están haciendo una fotocopia del libro los derechos de autor bueno la verdad que la fotocopia se hacía porque en la medida que las fotocopiadoras se fueron haciendo más fáciles este la gente recurría porque a ver si te mandaban a estudiar un capítulo de un libro bueno ese capítulo lo fotocopiabas y vos podías acceder al material al concepto a lo que te preguntaban sin tener que comprar un libro que tal vez era costosísimo aparte en una materia por ahí que eran cinco capítulos de distintos libros cuántos libros tenías que comprar y esto pasa un poco lo mismo lo cierto es que Zoom es amigable y nos permite poder invitar a las personas y conectarnos más allá de ciertas problemáticas que tienen que ver con la señal que tienen que ver con tiene que usar la computadora mi nene o tiene que usar la computadora el otro la verdad es que el Zoom es fácilmente utilizable también en el celular no digo que las otras plataformas no las otras plataformas también o sea en el campo educativo se usan todas y los profesores que estamos en ese medio nos tenemos que adaptar a múltiples plataformas pero lo cierto es que hay algunas que son como más fáciles conectarme más fáciles intercambiar y esto de tener pantalla y poder vernos la cara ayuda mucho y en mi experiencia sobre todo en la experiencia docente yo les puedo decir que la comunicación que se establece a través de los medios como dijo Alberto sincrónicos y asincrónicos es vastísima y que uno muchas veces se entera de cuestiones que en el caso de una clase presencial uno no se enteraría nunca o que estaría mucho más disperso para atender al alumno que me cuenta mire no pude entregar esto porque estoy trabajando porque soy personal de la salud porque soy personal de seguridad es decir uno entra en un ambiente les podría decir mucho más privado con las personas que cuando nosotros tenemos a todos en el mismo lugar les diría en el campo de la mediación con cada uno personalmente uno va estableciendo contactos privados entonces esa riqueza que permite el medio muchas veces se dispersa en lo presencial y el medio sí que permite muchísimo captar emociones estados de ánimo circunstancias particulares situaciones especiales digamos que uno tiene que atender como mediador entonces nosotros por ejemplo dentro de las prácticas que Alberto les comentó siempre tenemos un capítulo que es este las emociones dentro del entorno virtual ¿por qué tenemos ese capítulo? precisamente por ese prejuicio que hay de considerar que la única emoción que se registra si estoy cara a cara con una persona la verdad es que aunque no esté cara a cara cuando una persona tiene una situación de conflicto seguramente va a tratar de comunicarme esa emoción o lo que le está pasando porque lo más importante de un proceso alternativo mediación facilitación negociación arbitraje ¿qué es? básicamente la comunicación entonces nosotros lo que trabajamos precisamente es eso entonces por ahí lo que nosotros tenemos que trabajar o lo que no tenemos que especializar como bien decía Alberto es en poder de alguna manera desentrañar el sentido de esa comunicación y ver digamos a ver de pasar de lo superficial que sería el tema de nos vemos me escucho me estás recibiendo bien que ya de por sí ambienta el espacio de esa comunicación pasando eso cuando empezamos a hablar de lo que le ocupa al otro ahí ya entramos en otra capa en otra más abajo de esa superficie porque ya la persona nos empieza a hacer parte de la situación y de lo que tiene que resolver entonces un poco también aprende a despojarse de las máscaras que nosotros usamos en presencial porque cuando estamos frente al otro muchas veces tenemos tanto trabajo en mostrar la máscara de quién somos de cómo vemos esto y eso nos lleva de una energía tal que cuando queremos realmente explicar lo que nos pasa bueno ya pasó tanto tiempo que nos quedamos sin abordar esto entonces tal vez lo que debamos nosotros profundizar es en estos aspectos del lenguaje en estos aspectos de la comunicación que traen aparejado esto de cómo expreso mis emociones las expreso no las puedo expresar qué es lo que está pasando pero yo les aseguro que así como cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos por el habla cada uno de nosotros sea el espacio virtual o presencial en algún momento vamos a expresar esas emociones por esto que yo les conté de que somos seres emocionales y eso va a aparecer tarde o temprano a ver la habilidad del mediador cuál es poder captarlo poder reconocerlo poder parafrasearlo poder preguntarlo para que se abra ese espacio que nosotros necesitamos para el trabajo ya sea para la reflexión del tema o si estamos más avanzados en el proceso para plantear algún criterio objetivo o para plantear a ver qué haríamos si en este momento no pudiéramos acordar es decir necesariamente vamos a ir a esto y en esta situación vamos a avanzar hacia esto que a mí me interesa digamos remarcarles hoy ¿por qué? porque muchas veces y hoy más que nunca por esto de la pandemia lo que estamos viviendo la cuarentena que nos aísla el acceso a justicia se transforma en el eje de todo nuestro sistema entonces cuando nosotros pensamos por ejemplo en lugares de cercanía en lugares de cercanía tendríamos que pensar en casas de justicia las casas de justicia son ejemplos precisamente de lugares de cercanía de una justicia descentralizada de una justicia que nos permite digamos de alguna manera poder acceder y cómo están pensadas por ejemplo están pensadas en lugares estratégicos donde el poder judicial central no está presente es decir ese es un modelo muy interesante el acceso a justicia es ampliar precisamente la banda de posibilidades de que yo pueda acceder a justicia no a los mecanismos formales de la justicia porque esa no es la única y además esa justicia la formal ya la tenemos está presente lo que hay que ampliar son los métodos porque eso nos van a permitir acceder a aquellos encuentros donde nosotros podamos conseguir aquellas cuestiones que son importantes para nosotros miren fíjense con esto del COVID yo estaba pensando una herramienta que nosotros utilizamos muchísimo en mediación que son las metáforas y si nosotros lo aplicamos como metáfora esta ampliación de los métodos alternativos la ampliación virtual todo esto que nos está proyectando en el campo de la justicia piensen post pandemia post cuarentena ¿qué vamos a tener? contratos destruidos de todo tipo inmobiliarios financieros deudas el fisco no va a poder recaudar situaciones de mala praxis se van a multiplicar estos problemas si nosotros tenemos una sola boca de entrada que sería la justicia formal esta va a colapsar entonces necesitamos la expansión de los métodos alternativos para el acceso a justicia porque el sistema formal tiene que estar preparado nuestro sistema formal no tiene camas ni respiradores para atender los múltiples problemas que van a aparecer entonces todo lo que nosotros podamos acordar y resolver en el campo de la negociación en el campo de la mediación en el arbitraje en el consumo va a hacer que el sistema formal de justicia funcione mucho mejor y acá yo tengo que recordarles qué significa esto y por eso les traigo esta imagen la persona que en nuestro país ha hablado del acceso a justicia y está puesto en su tesis doctoral es la doctora Álvarez la doctora Álvarez nos habla de esto ya hace muchísimos años no me acuerdo en qué año lo escribió pero lo vamos a revisar ahora porque precisamente ella nos hacía hincapié de esto en qué año a ver año 2003 año 2003 ya ella nos hablaba de esto piensen nosotros nosotros ahora nos enfrentamos a un colapso tanto de tipo educativo institucional contractual de convivencia problemas domésticos ahí hace un ratito hablaban del ciberbullying hablaban de otros problemas estos problemas que se van a presentar post pandemia son múltiples y qué tenemos que estar pensando los operadores de conflictos precisamente en cómo resolverlos en cómo enfrentarlos de qué forma y acá como se llama le vamos a dar cabida a los colegas abogados a ver colegas cómo creen que va a ser el mundo del derecho post pandemia qué derechos sobrevivirán cómo los haremos valer qué caminos tomaremos si nosotros para nuestros clientes es el único camino que tenemos para ofrecerles es el camino del litigio muchos nos van a decir pero mire yo la verdad que al locador lo conozco hace tantos años hace 20 años que tengo este negocio yo realmente no quisiera fallarle pero no le puedo pagar como le venía pagando porque yo no cobré todos estos meses y no tuve ingresos y realmente no tengo forma un contrato que estaba fijado antes de la cuarentena para cumplirse de determinada forma ustedes creen que se va a poder cumplir de la misma manera los problemas que surgen de los entornos familiares con el hecho de estar todos reunidos en el mismo espacio múltiples problemas los problemas laborales es decir a ver hace 20 años que esta persona trabaja conmigo y hoy yo no puedo seguir adelante con el negocio tampoco le puedo pagar la indemnización yo no quisiera ir a juicio con ella porque la verdad que su familia es mi familia y entonces cómo puedo hacer para que esa persona no quede digamos este desamparada yo qué puedo hacer entonces acá vamos a volver a hablar precisamente de los derechos es decir de todos aquellos derechos a que las personas tenemos que tener acceso y cómo los abogados vamos a procurar de que los tengan pero también pensando en que el derecho ya claramente en el siglo XXI quedó determinado ¿por qué? por esto de pensar ¿son absolutos? no son absolutos fíjense que hace años que venimos hablando de reformas laborales pero por pensar rígidamente en el derecho laboral y pensando el derecho laboral del trabajador nunca hemos considerado que ese derecho no es unilateral que va unido a que el empresario tenga ganancia a que el empresario pueda responder entonces entonces ¿cómo podemos sentarnos a una misma mesa para negociar en cómo vamos a salir adelante? miren la verdad que entiendo que es un momento muy difícil pero que también si lo sabemos ver estratégicamente se abre muchas oportunidades especialmente para los operadores de conflicto pero también para todos los abogados que si sabemos ver que los derechos de nuestro cliente también tienen que ver con los derechos de la otra parte y en ese pensamiento nos convertimos en hábiles negociadores podremos participar de procesos que permitan a nuestros clientes obtener una recomposición de su derecho de manera diferente y tal vez sin pensar en destruir todo sino en pensar a ver esto que siempre abordamos desde la visión positiva del conflicto es decir ¿cómo podemos obtener que ambos podamos satisfacer nuestras necesidades? ¿cómo podemos obtener un ganar-ganar en un momento donde necesariamente ya todos sabemos que la mayoría son pérdidas? primera pérdida a la pérdida de la libertad porque estamos auto confinados de alguna manera auto resguardados porque a ver lo que nos afecta es un ser externo entonces como es algo externo nosotros colaboramos cuidándonos para a su vez cuidar a los otros entonces lo que tenemos que ser innovadores y creativos en pensar en formas de poder seguir la vida con esto que nos rodea y esto que nos rodea es esta situación digamos que ya todos conocemos que es la pandemia que es el coronavirus que es todo lo que nos afecta pero no por eso nosotros vamos a dejar de seguir atendiendo temas de seguir trabajando y esta es una nueva forma de seguir trabajando entonces tenemos que ser más como les podría decir más creativos en pensarlo más en ver cómo y fundamentalmente yéndonos al foco de los procesos es decir son procesos donde fundamentalmente lo que buscamos es la comunicación y la comunicación ya vemos que la podemos tener de esta manera también nos podemos reunir de hecho como yo les dije al principio en la audiencia hay montones de personas que nos conocemos de distintos espacios en las cuales transitamos caminos juntos en las cuales nos vemos en un momento o en otro pero ahora se produce este tema de cómo nos seguimos enfocando entonces en ese enfoque lo que volvemos a trabajar es esto es decir acceso efectivo como se llama a la justicia pero a su vez a justicia para que podamos resolver múltiples cuestiones sin tal vez tener que utilizar el procedimiento judicial el procedimiento judicial nunca está excluido de los métodos alternativos porque como les dije en un momento siempre hay la posibilidad de recurrir pero a su vez se necesitan que los mecanismos formales puedan brindar una tutela judicial efectiva y cómo la van a brindar si una vez terminada la pandemia las personas van a recurrir para solucionar los múltiples problemas que van a aparecer solo a través de un sistema esa boca colapsará entonces nosotros tenemos que estar a la vanguardia y poder ofrecer todos estos mecanismos que permitan por un lado que esto no estalle porque si estalla además no va a ser útil para nadie ni para los abogados ni para los mediadores ni para el sistema en conjunto ¿por qué no va a ser útil? no va a ser útil porque yo no le voy a poder brindar a mi cliente una solución a su problema y los problemas que vienen post pandemia van a necesitar solucionarse un poquito más rápido que lo que ofrece la justicia tradicional o la justicia formal es decir vamos a tener que recurrir digamos a la posibilidad de múltiples acuerdos para resguardar las camas de la justicia de alguna manera que vayan llegando más lentamente para que el sistema formal pueda responder entonces este esto es un poquito lo que lo que buscamos y bueno y ahora me gustaría saber si ya tenemos preguntas porque así podemos dar espacio a digamos a formularlas y tener un intercambio con con nuestros asistentes sí 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 María Evangelina tenemos preguntas te voy a hacer una pregunta de nosotros como comisión porque nos enteramos que creaste un centro de mediación y dentro de la policía la pregunta nosotros estamos creando un centro dentro del colegio la pregunta es cómo mantenemos la neutralidad nosotros que ya estamos formados en derechos y es difícil en el manejo de las emociones mira la neutralidad siempre es un tema difícil a mí me parece que la neutralidad es el concepto que nosotros que nosotros tenemos que conocer para saber exactamente cuando esta se ve afectada es decir un profesional tiene que saber digamos este esto para poder controlarlo manejarlo en su momento en su momento yo creé un centro de mediación que era un centro de mediación comunitario ¿por qué era comunitario? porque a ver ¿qué problemas eran los que nosotros atendíamos? bueno ustedes saben que y por qué tenía su ligazón con la policía porque la policía es una fuerza de seguridad que se encuentra íntimamente ligada con la comunidad y a donde muchas veces la comunidad recurre por asistencia ayuda cuando hubo alguna situación de violencia o que las personas perciben de que puede existir entonces van a pedir esa ayuda ahí pero no quieren erradicar una denuncia porque la persona con la que tienen el problema es un familiar es un vecino es un amigo o porque no existe en el relato un delito entonces ¿qué pasa si no hay delito? la policía en el sistema tradicional te decía no hay delito váyase a su casa venga acá cuando tenga un cadáver entonces en el nuevo paradigma del trabajo policial lo que surge es precisamente la tensión temprana de situaciones donde puede haber violencia ¿por qué la situación temprana? porque hoy la policía tiene que estar más enfocada en la prevención y no solamente en el enfoque post-delictual hoy el trabajo del policía es más cercano hacia la comunidad entonces al estar conviviendo con la comunidad tiene que ser receptivo y tener herramientas para poder ayudar en múltiples cuestiones donde no hay delito o donde esto no es claro o donde es una situación donde la relación de las partes realmente no va a permitir digamos una buena resolución si es enfocada desde la justicia tradicional o desde la justicia penal digamos que involucra a las personas en situaciones graves entonces hay toda una gama de situaciones que se pueden atender desde ese lugar por eso es que nosotros hemos trabajado muchísimo con todas las policías de las provincias en Salta en Jujuy en Córdoba en Corrientes en Santa Fe y fundamentalmente ahora yo lo estoy haciendo en Ciudad de Buenos Aires que es mi lugar de residencia para los que me conocen saben que estoy en ese espacio y esto también fue un cambio paradigmático porque precisamente no era un lugar donde uno pensara bueno ¿por qué empezamos? ¿por el garrote o por la palabra? Entonces piensen todo empieza por la palabra uno con la palabra puede evitar muchas veces el garrote porque el garrote significa muchas veces un abuso muchas veces una forma que no sé cómo utilizar para disuadir o para poder enfrentar una situación entonces hoy un profesional dedicado a la seguridad tiene que tener muchas herramientas y mucho don de la palabra precisamente para utilizar herramientas que no tengan que ver con el garrote la fuerza siempre debe ser algo controlable siempre tiene que ser en situaciones extremas y siempre tiene que ser mínima entonces y esto es desde la concepción de fuerzas de seguridad democráticas es decir todavía no se ha pensado cómo las fuerzas de seguridad tienen que accionar en democracia porque lamentablemente casi todas nuestras leyes respecto de las fuerzas de seguridad suelen ser antiguas pero esto hoy que yo les hablo ya está receptado en la ley de seguridad pública de la ciudad de buenos aires que es una de las más nuevas por ser una policía nueva precisamente y este enfoque nos hace trabajar mucho en el campo comunitario y el campo comunitario es un campo muy importante para la pacificación de los conflictos por eso ahí hace un rato Alberto decía no hay mediación en casos de ciberbullying no hay mediación en este tipo de casos pero sí para ese tipo de casos hay prácticas restaurativas que son muy interesantes su abordaje para diseñarlas precisamente para casos como por ejemplo el ciberbullying u otros esquemas es decir las prácticas restaurativas pueden ser formas alternativas también con esto creo que les he contado sí por supuesto no me veo porque el host me detuvo el video pero te voy a seguir preguntando ¿cómo no? nosotros tenemos como abogados en cierta parte como la fantasía colectiva ¿no? que somos los que gestionamos el conflicto ¿cómo podemos lograr en una mediación que las personas se sientan los protagonistas realmente del conflicto ¿cómo los podemos ayudar a que esto pase? bueno en realidad un poco todos los profesionales el médico el abogado el contador desde su formación están un poco diseñados para ser el que resuelve es decir en una concepción como les diría un poco binaria y un poco de a ver de pensar el otro no sabe nada yo soy el que se ve este tema entonces yo soy el que mejor voy a resolver la situación cuando en realidad todas las personas sabemos un poco de todo pero además somos los que más sabemos de nuestro cuerpo de nuestro conflicto de nuestra situación y debemos ser parte y constructores de la solución es decir el abogado tiene que ser un acompañante de su cliente y mostrarle las distintas alternativas que puede tener para buscar una solución a su tema es decir un poco el abogado tiene que tener un abanico de oferta para su cliente y que sea el cliente el que opte por decir bueno voy a hacer esto voy a hacer lo otro es decir el abogado tiene que ser un excelente asesor para decirle si hacemos esto puede pasar esto si hacemos esto otro puede pasar esto otro es decir y si tomamos este camino nos va a llevar por tal lado por tal otro es decir ahí el abogado le tiene que aportar su experiencia al cliente para decirle si transitamos por este camino puede ser que tengamos esta posibilidad este tema esto otro y de alguna manera eso que sucede nos va a llevar a ir conversando y a ir conociendo al cliente y un poco también ir aprendiendo con el cliente a ver qué es lo que el cliente realmente quiere y si el cliente es capaz de determinar precisamente qué quiere empoderándolo de alguna manera en ser parte de la solución es decir el abogado tiene que acompañar porque cuando el abogado le pone la solución por delante al cliente muchas veces si no sale bien ¿a quién le va a ir a reclamar esa persona? ¿Se entiende? Es decir va a decir doctor usted me dijo que hiciera esto y ahora claro exacto o sea gestionar formar o sea conversar con el cliente para que él se sienta protagonista del conflicto es lo más importante claro de alguna manera tiene que ser partícipe porque si no a ver cuando el cliente no es partícipe no es partícipe y uno no le va comunicando ni cómo va su expediente ni cómo va su cosa y el día de mañana le tiene que comunicar la sentencia adversa pero doctor ¿cómo me plantea esto? usted nunca me dijo nada entonces hay que ir teniendo al cliente informado sabiendo qué puede pasar hubo propuesta no hubo propuesta hay muchos abogados que ni siquiera le trasladan la propuesta a su cliente y no sabemos si qué es lo que está pensando esa persona en ese momento esto era muy no es tan común ahora pero en ciertas épocas como se llama el abogado se hacía dueño del pleito y el cliente se enteraba al final si todo estaba bien perfecto pero si algo fallaba hoy este digamos las relaciones humanas y la comunicación porque hay que siempre digamos pensar en los axiomas de Baklavitz ¿por qué? porque él ya nos dice que la comunicación es compleja y esa comunicación compleja no solamente está determinada por los axiomas que nos dan las primeras pautas sino también por una cantidad de condicionamientos que van apareciendo durante el transcurso del conflicto y ni les digo si en ese conflicto tenemos un pleito tenemos un juicio es decir tal vez no es lo mismo lo que pasa cuando iniciamos que a los dos o tres años la historia cambió notablemente entonces estas son cuestiones sumamente digamos importantes a tener en cuenta por el profesional del derecho porque el profesional del derecho es un operador del conflicto sin duda y yo creo sí te escuchamos claro yo creo que aunque un abogado no se dedique específicamente a trabajar en métodos alternativos los debe conocer muy bien para poder trabajar mejor con sus clientes y poder acompañarlo mejor ya se trate de un proceso de mediación ya se trate de una negociación es decir o en un procedimiento de arbitraje por ejemplo es decir el hecho de que el abogado maneje y conozca lo hace mucho más hábil para darle un mejor servicio a su cliente sin duda tengo más tengo más preguntas sí cómo no qué sugerís qué sugerís vos para implementar políticas públicas de proyectos de mediación en diferentes áreas para que sea una política pública claro bueno en realidad les digo en nuestro país gracias al impulso tanto de la doctora Highton como de la doctora Álvarez en el momento digamos en que ellas estaban en la cámara civil las dos trataron de interesar tanto a sus pares jueces como a los ministerios de justicia digamos a los funcionarios que van pasando por el ministerio de justicia porque no importa digamos de qué ideología sea el gobierno de turno esto no tiene que ver con una ideología sino con una política que significa en esto que estábamos hablando la mayor posibilidad de acceso a justicia y en este campo por ejemplo el hecho de un estado un estado argentino un estado paraguayo un estado chileno tenga mecanismos de resolución de conflictos mecanismos que tengan que ver con la protección de derechos mecanismos de protección a las víctimas hace que ese estado esté así como en el campo económico mejor posicionado en el mundo para ser pasible de obtener créditos internacionales para el desarrollo de esas políticas y además para estar considerado dentro de los países que respetan sus pactos y respetan todo lo que hablamos de derechos humanos en su más amplia extensión de la palabra es decir hace que estemos posicionados en el mundo no solamente se está posicionado en el mundo por tener un buen esquema económico o por tener menos déficit fiscal también se está bien posicionado en el mundo por tener un eficiente sistema de justicia en su sentido más amplio de justicia de justicia